El equipo de Romero, sorpresa llegando a la final de la Copa Navideña Mac, pero solo por el nombre del equipo, la mayoría de sus jugadores son los mismos del desaparecido SRP. Enfrentaba a una escuadra que ha sido gran protagonista en esta liga en los últimos años, Milan, que le ha costado conseguir campeonatos, y esta no fue la excepción, a pesar de comenzar ganando con este gol de Avery Shepard, pero los de Romero, que tuvieron más oportunidades que arreglarse a gol, se fueron encima de su oponente hasta terminar ganándoles por 3 a 1. Ya sabemos que Milan es un equipo bien fuerte, pero gracias a Dios jugamos en equipo y se dio el resultado. Los goles del equipo campeón fueron obra de José Granado, el primero, el empate momentáneo, después de Santos Chanti Ramírez en la segunda parte, y el definitivo y lapidario 3 a 1, obra de Lionel Lacriagama. Habla el reconocido técnico local Julio Colón, uno de los más ganadores en nuestro ámbito. Fue un torneo, era una Copa Navideña que se tenía que jugar en un torneo corto, pero sí entre los varios equipos de buen nivel y llegaron los que mejor hicieron el papel en la fase de grupo. El torneo contó con la participación de ocho equipos que fueron divididos en dos grupos. Y los Hawks que se ve están preparando para visitar mañana a los Heat de Miami, ya están reponiéndose de ese histórico juego del domingo. Uno de los más largos en la historia de la NBA, con cuatro tiempos extras. Mismo que terminó ganando en el Fiddy Sabrina sobre los New York Knicks por 142 a 139, con un Paul Millsap decisivo que consiguió 37 puntos. Uno de ellos el definitivo de la ventaja a 27 segundos del final. En este juego, Carmelo Anthony, por la visita, consiguió el número más alto de puntos que lleva en la temporada con 45. El juego también ha sido el más largo para los Knicks en los últimos 66 años, duró casi cuatro horas. Y para Atlanta, desde el 2012, no disputaban un partido con cuatro prórrogas. Y continuamos con nuestros Falcons, que ayer fueron protagonistas del Día de Medios en Houston, como la última semana de la NFL. Ya que este domingo, después de las seis de la tarde, estarán jugando el segundo Super Bowl en 51 años de historia. Enfrentan a los favoritos de actuales campeones de los New England Patriots. Hemos estado viendo las imágenes de presentación de nuestros Falcons. Y en la misma, Matt Ryan dijo que ha estado hablando con Peyton Manning sobre la preparación para un juego así. También platicó con su hermano Eli Manning, quien le ha propinado a Tom Brady sus dos derrotas en un Super Bowl. Andrés Quiñones, Noticias 34 Atlanta.